¿Qué es más emocionante que librar un buen combate acabando con todos sus enemigos? Hacer todo esto mientras te encuentras recorriendo el cielo a velocidades extremas. Por este motivo traigo este top de los mejores simuladores de vuelo y combate aéreo en Nintendo Switch. Acompáñenme a surcar los cielos aquí, en la siguiente fase. Este título nos brinda tres campañas distintas. Jugaremos como pilotos de la Gran Bretaña, Alemania o la Unión Soviética. Todos con un sistema de radio en su propio idioma, lo que le dará mayor inmersión. Jugarás misiones que te pondrán a prueba en distintas circunstancias, que irán desde proteger un área en específico hasta derrotar a toda una flotilla o defender tu base armándola de artillería. Tendremos más de 25 naves perfectamente modeladas, las cuales podremos personalizar. Los controles son fáciles y responden bien, y el apartado sonoro será muy bueno, por lo que deberás darle una oportunidad. Este título te ofrece una forma distinta de jugar, ya que cada misión que cumplas llevará a que toda tu tripulación suba de nivel, y eso hará que crezcan sus habilidades, la contra es que este juego maneja la permade, por lo que si un miembro de tu equipo muere, deberás ser emplazado por alguno nuevo, sin experiencia y que esto puede influir mucho en completar o no una misión, por lo que deberás no solo cuidar con cumplir tu objetivo, sino también hacer que todo tu explorador regrese con vida. Cabe destacar que debes de tomar en cuenta varios factores como el peso del avión, temperatura, nivel de gasolina, son demasiados factores que afectarán el ruido de una misión, lo que a mi parecer lo hace un juego muy reno. Siendo un Roadlight espacial, nos encontraremos tomando el control de un piloto con amnesia, el cual irá recuperando fragmentos de ella a cada nivel que avancemos, lo que te motivará a seguir fortaleciendo tu nave y explorará todo el cosmos para llegar hasta el final de esta historia. Tardarás poco en acoplarte al sistema de arcade de control, pero que te sorprenderá una vez que lo domines, y deberás hacerlo ya que no será nada fácil y que exigirá que saques lo mejor de ti en cada fase. Deberás recolectar materiales, gasolina, recursos en general para poder mejorar tu nave y poder hacer que cada intento sea un poco más fácil. Si gustas del Roadlight, esta propuesta espacial cumplirá bastante. Este título es una muy buena opción si quieres una historia entretenida en compañía de un buen gameplay, ya que no solo nos dedicaremos a disparar y acabar con todo desde nuestra aeronave, sino que tendremos la oportunidad de jugar con dos pilotos, los cuales serán amigos, y deberán hacer frente a la armada nazi. Tendremos muchas misiones, y estas estarán plagadas de objetivos, los cuales te harán volar sobre ciudades muy bien recreadas y que te darán mucha inmersión, ya que cuidar mucho ese aspecto para darle más peso a la historia. Cada avión te dará un mayor camuflaje, cámaras, linternas, en fin, varias opciones que deberás utilizar en misiones en específico para sobrevivir y cumplir con tu misión. Un juego que recomiendo bastante. Esta es la tercera versión de la saga que salió en móviles, pero que en ellos estaba lleno de micropagos. Aquí compramos un producto completo y muy bien adaptado. Las batallas serán en un ambiente abierto, por lo cual podremos dar caza a las naves enemigas. Los controles serán muy sencillos y muy fáciles de acoplarse a ellos. Lo que es un poco flojo es la inteligencia artificial, ya que no es muy agresiva y los enemigos no vienen en grupos grandes. Por ejemplo, en Battle for Atlas, la inteligencia artificial de la enemiga es muy buena y siempre son escuadrones amplios, aun cuando son terrestres y lograrán sacarte una buena batalla, cosa que aquí vas a ser tu punto de vista. Los jefes serán muchos, pero no esperes algo hiper épico. Eso sí, la música es buena y da mucho ambiente, por lo que si buscas un juego entretenido, pero no muy exigente, Manticore Galaxy in Fire es para ti. Tenemos un buen simulador de combate aéreo ambientado en la Primera Guerra Mundial. Nos permitirá jugar dos campañas, la primera por el frente formado por Alemania, Italia y el Imperio Astrohúngaro, y la segunda por la alianza forjada por Gran Bretaña, Rusia y Francia. Por lo cual, veremos el conflicto desde ambas partes. Tendremos amplias misiones con un sistema de rangos que van de 1 a 3 estrellas, las cuales usaremos para desbloquear mejoras en nuestras aeronaves. Los controles serán buenos, pero tienen ciertos fallos en los modulados, que a veces se nota bastante. Pero que no te desanime, es una buena propuesta en nuestra querida I. Esta es la primera vez que un juego de esta calidad y nostalgia llega a una consola, ya que los que tuvimos la fortuna de jugarla en arcade, de verdad era una experiencia única y que muchos ya nunca lo lograrán hacer, porque los lugares que se dedicaban a este tipo de giros ya no existen. Este juego nos brindará una experiencia de combate aéreo de casas desde una perspectiva de primera persona, desde la cabina. Nos ofrece 3 modos de dificultad y me gusta mucho el modo dinámico de cambio a tercera persona, pero esto solo se da cuando un enemigo nos intenta hacer lock-on para derribarnos, lo que a mi parecer le da más énfasis a las batallas. Y el implementar el modo Ace nos dará mayor reto, ya que los niveles más expertos, el control del avión y los enemigos, harán de tu misión toda una odisea. A falta de un Ace Combat, este título cumple bastante al ofrecernos mucho contenido desbloqueable, factores de personalización de aviones, controles sencillos y fluidos, además de bastantes misiones que te mantendrán muy entretenido. Sky Gamblers es una opción sólida, si gustas de los combates aéreos, podrás mejorar tu aeronave conforme avanzas. Tienes una banda sonora muy buena que aporta mucho, las gráficas no serán de lo mejor, pero el empeño que pusieron en el efecto de fuego e intentar darle al avión detalles de desgaste por impactos y disparos en el fuselaje, son de admirarse, y si a esto le sumamos un modo online de hasta 16 jugadores muy fluido, te permitirá librar combates rápidos y por este motivo no puede faltar en tu colección. Este juego nos ofrece un combate aéreo muy bueno, tiene una dificultad adecuada y es muy adictiva, el apartado visual es increíble y no lo digo por su calidad, sino por lo colorido y lo poco convencional, y por favor no lo vayan a juzgar solo por este motivo, ya que en verdad ofrece una experiencia muy dinámica, tendrás batallas muy fluidas y que cumple bastante en el apartado de cazar a tus enemigos, tendremos un soporte para dos jugadores y muchas misiones, además si gustas darle una probadita puedes descargar el demo en la eShop para que juzgues y veas que no debes juzgar un libro por su portada. Este es un arcade hecho para divertirse y pasar el rato, contaremos con dos modalidades, el modo anti-air y el modo anti-ship, y su modo de juego será sencillo, derrotar a una horda de enemigos que no dejarán de aparecer, y que conforme avancemos irán subiendo de nivel y su dificultad, podremos equiparlo con distintas metralletas y misiles, que te ayudarán en tu misión de conseguir el mejor puntaje. Es una opción muy accesible en cuanto a precio, que si lo buscas, es un juego para pasar el rato y desafiarte a ti mismo a conseguir un mejor puntaje. Será una opción muy sólida, ya que cumple con el cometido de entretener y brindarte una dosis de acción rápida en cualquier lugar gracias a la portabilidad de Nintendo Switch. ¡Suscríbete al canal! Y de esta forma llegamos al final de este top, esperando que haya sido de tu agrado, puedes dejar tus opiniones y sugerencias en la cajita de comentarios, si te gustó el video, compártelo, dale like, suscríbete y activa la campanita, para que no te pierdas de nuevos tops y reviews del canal. Recuerda que nos estaremos viendo en la siguiente fase.